hola amigos de texetera hoy estamos con el experto de hp él se va a presentar y nos van a contar mucho más sobre esta maravilla que tiene bueno buenas tardes mi nombre es camilo bonilla soy gerente de la categoría de all in one y torres para hp colombia hoy les vamos a presentar una máquina dedicada y diseñada para gamers se llama la omenex billar que es bien en esta caja como la pueden ver acá la voy a ir abriendo y les voy contando un poco sobre la máquina entonces esta es una máquina que tiene su fuente de poder como la ven acá trae un docking station para que sea fácil de trabajar en cualquier lugar o cualquier superficie con todos los puertos como pueden ver en ambos costados tiene puertos usb 3.0 y puertos con cargador adicionalmente se conecta y siempre va a tener energía que le brinda la máquina la máquina en general es esta que como pueden ver viene pues con todos sus empaques y lo más interesante es el tamaño si se fijan es muy delgada muy liviana y muy pequeña para el poder que trae dentro de ella listo la máquina tiene disipación de calor por ambos costados como pueden ver acá ok también tiene adicionalmente más puertos en lo que es la máquina pero cuéntenos que puertos trae porque eso es algo que seguramente a la audiencia le va a encantar saber ok listo entonces trae puertos usb 3.0 como el que ven acá también trae para conector para sonido si hdmi y displayport para cualquiera de los dos podría traer el puerto para publicarlo en cualquier pantalla o televisor que quieran conectar la máquina entonces la máquina se conecta al docking station y ahí veo más puertos podemos hablar de los puertos si son puertos adicionales usb tiene muchos para que puedan conectar todo porque porque hay que conectar la máquina hay que conectarle un por lo menos un display pero como ven acá tiene varios puertos o sea le podrían entrar dos displays como mínimo por ejemplo los usb podrían ser para lo que es un teclado y un mouse gamer porque podemos girar un poquito porque veo más puertos ahí sí pero en general eso es aquí entra la carga del docking station y adicionalmente les cuento un poquito sobre la máquina para que tengan una idea del poder que puede traer la máquina es viene con un procesador intel core y 5 hq de séptima generación ya la tenemos en el mercado hace alrededor de unos cuatro meses esta máquina adicionalmente porque es para gamer o porque viene tan tan fuerte en poder la máquina trae una tarjeta de video nvidia de 1080 con 8 gigas entonces es una tarjeta digamos la de las más poderosas que hay en el mercado y adicionalmente trae un disco duro de 256 de estado solid porque estado solid porque digamos que la máquina también se puede levantar en otra versión les vamos a contar un poco la otra moladilidad que tiene pero es una máquina que está muy dedicada también al área de movilidad ok tiene algunos aditamentos que seguramente en otra sesión vamos a ver cierto si tiene otras otras funciones adicionales que les vamos a contar después perfecto muchísimas gracias y